Ok, cuando escuche el pito Contadores listos Ok, contadoras Bueno, me quedo aquí que aquí están las dos Ah, están iguales dos tiempos Punto verde ¿A qué arriba? 15 y 6 15 y 6 Ok 15 segundos Para el equipo verde 16 para el rojo Por lo tanto, punto verde Ok Le toca mandar a Hombres Ok, hoy sí vamos a las dos ¿Quién va? Ok, cuando escuchen el pito ¡Bien, bien, bien! Punto rojo Ok, turno de la chica, le toca mandar al rojo Ok Ok Recuerden, las líneas laterales, si la pasa por completo la llanta, punto nulo La línea del centro no cuenta para nada Ok, contadores Ahí cuando escuchen el pito ¿Lista, Diana? ¡Ready! Ok, al escuchar el pito ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que nos desalga, que nos desalga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, hombres, le toca mandar a... No, no salió, pasó sobre la esquina. Ok, cuando escuchen el pito, contadores. ¡Dale, Estela! Ok, vamos a ver con los contadores. ¡Buenas, Estela, buenas! ¡Bien! Están iguales. Trece y quince puntos de arriba. Ok, iguales los marcadores. Quince para el equipo rojo. Trece para el equipo verde. Por lo tanto, punto verde. Chicos, chicos. Vamos a ver. Diagnóstico, doc. Este es un trauma de espalda, pero no pasó más. Solo el golpe. Ya le cumplimos intramusculares a la analgésica y medios físicos ahí. Ok. Podría continuar o todavía no se sabe. Sí. Ok. Bye. Entonces... Entonces... Turno de los hombres. ¡Vamos, Chérez! ¡Vamos, Chérez! ¡Vamos, Chérez! ¡Vamos, Chérez! ¡Vamos, Chérez! ¡Chárez! ¡Chárez, posicionarse! Ok. Mientras... Les anuncio que a Jocelyn de los Warriors, ya la están atendiendo ahí los doctores, médicos. Por el momento, el golpe en la espalda parece ser, gracias a Dios, solo un golpe. Y en el tobillo, pues tiene por ahí también un dolorcito, pero ya la están atendiendo para los dolores. Y la respuesta de ella es que continúa en el desastre. Así que, por el momento, no hay ningún cambio. Ok, vamos a ver. ¡Vamos, Chene! ¡Chene! Cuando escuchen el grito. ¡Chene! 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 Ok, turno de la chica, le toca mandar a el diablo. Bueno, como ya es hora de almuerzo para algunos, recuerden que allá están vendiendo pupusitas ricas. Si alguien quiere comprar, allá están vendiendo las pupusas. Tienes que estar recto, eso, como anda bien, y dale, recto, mira, vea esto, vaya a rodar, así, recto, prueba la fuerza que vos puedas, hasta llegar al final, no importa, pasate llevando hasta el doctor que está allá, mira, ok, dale, metelo, no puedes. Turno de Melissa, la chica, cuidado, cuidado, quítese, quítese. Ok, cuando escuchen el pito, Melissa, no se crucen los niños, por favor, cuando escuchen el pito. Ok, tiempo, listo. Ok, pasó en la esquina igual que la de, creo que allá, no fue. Ok. Siguiente, por favor. Responde el rato. Vamos, China. Ok, listo, al pito. Vamos a ver con las dos. Vamos. 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 Vamos a ver con las dos. ¿Tiempo? Ok. Igualdad de puntos, digo, igualdad de tiempo de los dos contadores. Diecinueve para el equipo verde, catorce para el equipo rojo, por lo tanto, punto rojo. Vamos. Vamos. Vamos con competidores hombres. Vamos. 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 Gracias.